Angustiados se encuentran los familiares de la joven Marcia Geraldine Jaime Becerra, quienes desde el pasado 25 de abril no saben nada de su paradero. Aseguran que la joven salió de su vivienda al Sena a clases y no regresó. El jueves, el 25 de abril, a la una y media de la tarde, pues salió rumbo al Sena, a un curso de costura que está haciendo. Con tipo seis y media, siete de la noche nos dimos cuenta que ya no llegaba, pensamos que era demora por el curso, estaban haciendo algo adicional. Nos acercamos al Sena y allá nos informaron que ya todos los recursos habían salido. Pues ahí nos fuimos a buscarla y todo, pero no la encontramos. Ella no tiene teléfono, ella se sabe los números de toda la familia, que por favor se comunique, ya sea ella o con quien esté, que nos informen en qué condiciones está, si está bien, al menos saber que está bien, porque es que nosotros no hemos tenido comunicación de nadie. A la espera de una noticia se encuentra toda una familia, quienes también acudieron a la fiscalía para lograr información de la joven. Terminó el curso, agarró su bolso y salió. O sea, nunca la vieron que llegaron a por ella a recogerla, que hablara con muchachos o hablara con otras personas, ¿no? O sea, no me dieron más razón, simplemente que salió del curso. Que por favor se comunique con nosotros, la mamá se la pasa llorando, ella está muy angustiada. Yo sé que ella es mayor de edad, ella es muy independiente si se quiere ir o no, pero al menos que informe en qué condiciones de salud está. Que queremos saber simplemente que está bien, así no quiera volver, pero que queremos saber que ella está bien. Ella es una niña que no sale, ella no es de fiestas, ella no es de amigos, ella no tiene ni celular. Entonces, para al menos que se comunique, por favor. Necesitamos saber que esté bien, que esté en condiciones aptas para vivir, porque no se llevó ni ropa. Familiares piden a la comunidad que si alguna persona sabe algo de la joven Marcia Geraldine Jaimes Becerra, se comuniquen a los teléfonos 318-387-1958 o al 318-823-9617.